¡Mmm! ¡March! ¡Ten más cuidado! ¡Un caballo estuvo a punto de morder a tu hijo Barney! ¡Dios mío! ¡Gracias, Barney! ¡Nunca me lo habría perdonado! ¡Quietecita, nena! ¡Oh! ¡Es la clásica conducta compulsiva! ¡Oh! ¡Cerveza gratis! ¡Aiga! ¡Son mis monedas! ¡Miren! ¡Esta le pegó al grande! ¡No va a parecer así! ¡No va a parecer así! Espectáculo de medianoche de Krusty, solo adultos. No quiero herir sensibilidades, pero... ¿Podemos hablar del herpes? Herpes, herpes, bob herpes, banana fana, bob herpes, ferpes, ferpes... ¿Saben qué tiene Gorbachev en la cabeza? ¡Herpes! ¡Créanme! ¿Alguien tiene aquí herpes? ¿Eh? ¿Eh? Son el peor público que he visto. Y tú, el peor comediante que he visto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Entonces vamos a quedarnos callados los próximos 90 minutos! ¡Perfecto! Todo está cubierto de esos gérmenes, ¿verdad, Smithers? ¿Cuáles gérmenes, señor? ¡Tenemos un hecho de paz! ¡Oh! ¡March! ¡Me esperaste! ¿Eh? Bueno, ya vámonos. ¡Ah, ya te alcanzo! ¡Pero me voy a llevar el auto! ¡Caminaré! ¿De noche por este barrio? ¡Sí! ¡March! ¡Vete! ¡Me das mala suerte! ¡Ah! ¡Ya sé lo que está pasando! ¿Estás enojada porque a todos en la ciudad les encanta el juego, menos a ti? ¡Pues cuánto lo siento! ¡Pues cuánto lo siento! ¿Qué? Señora, ¿no cree que ya ha jugado demasiado? ¡No! Bueno, la ley nos pide que preguntemos cada tres días. Denle otra bebida. ¿No crees que la familia se desintegra? No hemos comido con mamá en una semana y no ha empezado a hacer mi disfraz para el desfile. ¡Callada, hermana! Tengo que conseguir un número para en la noche. Es imitador de Liza Minanira, Liza Minnelli, ¿de verdad? ¡Ay, ya! ¡Nada para desayunar! ¡Hay que improvisar, Lisa! Clavo, cóctel de ginebra, cubierta de pastel... Esta mamá cree que no la extrañamos. Deberíamos ir al casino a decírselo. ¡Ay, Lisa! ¿No es tan urgente que vayamos? Vamos con mamá. ¡March! ¡Tenemos que hablar! Pasas mucho tiempo en el casino y puede haber un problema. ¡Gané 60 dólares anoche! ¡Woohoo! ¡Problema resuelto! Smithers diseñó otro avión. Le llamó Kumbansha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo Belga en 17 minutos. ¡Ah, lindo modelo, señor! ¿Modelo? ¡Mamá! ¿Cuál? Lisa, ¿qué pasa? Tuve una pesadilla. ¡Ay, nena! Recuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... ¡Ah, el coco! ¡Hay que tapear las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco... ¡El coco está en la casa! ¡Ah! ¿Pero qué les pasó? ¡Oh, nada mal! Solo un pequeño incidente con el coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota. Perdónenme. He estado mucho tiempo en el casino, pero ya voy a estar con ustedes. ¿Me vas a ayudar con mi disfraz? Claro, mi amor. Te lo prometo. Gracias, mamá. ¡Ay, qué tiernas como en las telenovelas! ¡Aplausos! ¿Hola? ¿Eres del casino?